Bueno, y diversos sectores entienden que al expresidente Leonel Fernández aún le quedan recursos para optar por la candidatura presidencial de la República en las elecciones del 2020. Tenemos en directo a Susan Castaño con los detalles adelante. Saludos, buenas tardes. Politólogos, investigadores y legisladores de los más variados sectores entienden que a Fernández le quedan posibilidades dentro del marco legal que aún no han sido agotadas. Algunos de estos actores entienden que debe salir y montar su proyecto aparte, mientras que otros vislumbran la división definitiva del Partido de la Liberación Dominicana. Es obvio porque o lo van o se va. No tiene otro desenlace. Por tanto, lo lógico es que una figura como Fernández se adelante a eso, salga y monte proyecto aparte. Un escenario en el que se pueden llegar arreglos es dentro del Partido de la Liberación Dominicana, donde aparentemente no hay mayor posibilidad de diálogo y por tanto lo que queda es la separación. Estos sectores también se pronunciaron a los cuestionamientos del esquema del voto electrónico y la credibilidad de la Junta Central Electoral de cara a los comicios del 2020. Dominicana ha avanzado y nosotros saludamos el esfuerzo y el trabajo que ha hecho el gran equipo de la Junta Central Electoral por la organización y también el sistema que ha montado, automatizado, que ha viabilizado un proceso de participación donde la persona fue a votar, en tiempo récord lo hizo y ahora hay una serie de exigencias también pertinentes para mejorar ese sistema que recién está estrenando la República Dominicana. Recordar que el Tribunal Superior Electoral rechazó la demanda de Leonel Fernández contra el PLD y la Junta para impedir la proclamación de Gonzalo Castillo como ganador de las primarias internas en esa organización política. Este viernes vence el plazo de la Junta Central Electoral para oficializar los resultados de los ganadores en las primarias internas del Partido de la Liberación Dominicana y el Revolucionario Moderno. Es toda la información que tengo, más adelante seguiremos ampliando. Con esto retorno contigo al estudio.